de decirle a nadie, entonces pues original, un día fui a la escuela, vine de la escuela y me dijeron fíjate que Nano te vino a buscar, ay eso, no, que nomás dijo que no fueras a salir en la tarde, que te van a venir a buscar ah chivo, está bien, ¿para los 15? fue el día que ustedes pasaron grabando, me llamaron yo iba a mandar a llamar para que íbamos a grabarlo sí, pero que íbamos a grabar, porque en realidad eran cocinando, eran cocinando y que le íbamos a acabar el chicle, porque había dado una gran llorada, porque estaba enojada porque iba a entrar, digo porque iba a ser la acompañante ya había pasado no, ya había pasado fue ese día también sí, sí, está, ajá pero, sapo, cuando entraste al canal, ya que yo te propuse, digo, que entraras es que así me lo declaré, me acuerdo yo, y entonces, ya estaba, ya había pasado a los 15, todavía no no, no, no iba a iniciar los ensayos ah, ok que Frank iba a ser el comiente de la Marcela, y que llegaron juntos, creo ajá, pero es que yo sí me acuerdo que pasamos acá, íbamos de las casas, creo que veníamos y pasamos por acá, y salió, salió el sapo, y le empezamos y le hicimos que llegara después, y después fue en esa tía que hemos tenido que llegarse, parece a buscarlo que nosotros estamos dentro de los cabros, cuando le dijeron a Chepe, él se vino aquí, y él no estaba nada ajá, pero para los 15, va sí, pero, 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 ajá, del río, pero de aquí veníamos, verdad ajá, pero esa fue otra vez, cuando pasamos acá, y empezamos a ver qué onda con la chicle y todo eso, y al final me acuerdo que le dije, sapo, aceptarías entrar al canal y el sapo lo pensó, sí, acepto, dijo, ajá, no, sí, lo pensó como, lo pensó como dos segundos ajá, sí es que vos como la Corina va, que no se va la primera no es nada fácil, sí no, y le dicen, ¿quieres ser mi novia? sí, le dicen vaya, entonces, sapo, este, vos querías andar con mi hermano, pero al final te quedaste conmigo sí, al final, y eso pasa en la vida real, mire, que a veces uno quiere andar, sí, ahorita a veces uno dice, mmm, ¿cómo le digo? quiere andar con una bicha cuando es una bicha humilde y cuando es una bicha creída, porque ahí lo tenía usted él era el original y todo, y usted el creído y qué pasa, pues, y cuántas veces no he dicho yo que así soy y que así me miran sí, es que sí, así me miran, y yo lo he dicho, que yo hablo cuando me hablan, pero si no me hablan, yo no hablo yo se me iba a quedar con el creído que se la pica por eso, con más guapo, ajá dice que a él no le gustan las ¿cómo es? le gustan las cosas difíciles dije, por ahora se enfocó ajá son los iguales, amigas y pues, a usted le pues le dije que sí, todo no, hombre, de ahí y su madrina le dio gusto, imagino cuando entró al cuarto acá me imagino cuando le dio usted la mano, ni el alabón ¿qué le dijo su madrina, sapo? no, mi madrina que se portara bien ya me venía aconsejando desde hace bastante decirle, camarón, que te meto ese va a ser una gran puerta para vos, va a ser de mucha bendición y te lo puedo apostar y mira, llegaba la narconcita ¿todavía anda allí con la narconcita? ¿todavía? ah, sí, hombre sí, ya lo platicamos ahí nos dimos cuenta de algo ajá y después le decía vaya como ya sabe, no sí, ha de saber ya sabe de que son malconcitas, le gusta es que la mona y yo no dimos cuenta de algo pero después vaya, está bien vaya entonces, pues ya le digo, ¿verdad? ajá entonces, su madrina le dio gusto cuando se enteró que iba a entrar a 4K y lo aconsejó y nunca vayas a cambiar no vayas a tu humildad todo eso siempre lo dice, imagino sí, sí, siempre malo sí sí, pues ya, 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 ya acá estamos y... ajá, viejo y si cortamos esto y vamos a comer, ya me dio hambre y de verdad tienen hambre no no sacamos de comer churro y todo eso ah, pues todavía no quieren, sapo todavía no quieren ajá, entonces, sapo, este cortamos esto ya porque como es que tengo hambre yo por qué comí a mi abuela ah, pero estaba interesante la plática estaba interesante la plática pero por eso ustedes quieren estar sentados allá con un plato a dos cachetes es que míreme es que se me gusta cómo habla el sapo es que se me gusta ahí adentro y creemos ya ver es que míreme es que la diferencia es que usted no hubiera tenido bueno, pero de todas maneras de todas maneras ahorita vamos y nos va a presentar su casa no es que vamos a comer todavía, va, sapo tiene que darnos obviamente la inauguración es un tour por la casa de sapo de último, de último de último es la comida es que el para culminar la bebida se sorprendió y lo que dice de último ¿tenés agua, va, chapo? vaya porque si no se va a cumplir el dicho de ir yo he comido el camino ajá, acabar nadie va a querer ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? si eso ajá como a dos cachetes allá con dos ah, con razón pero claro, usted que dice hay que grabar eso es lo más importante ¿de qué me dijo? que íbamos a ser primero ¿cómo? que íbamos a ser primero ¿cuándo? que me dijo es cierto yo escuché que dijo vamos a comer primero ah, ya ooooh vamos a recibir como nunca hombres, hombres, hombres altos hombres altos vamos a ver que la importancia es cortar el primero el volado, listo adiós ya no le está llamando adiós 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 ah, que sí va eso, me imaginé yo la única opción ajá, porque yo la única tenía pues no, la mona conoce vaya que yo no sabía no, pero no pero en esta ocasión es de cotizar no solo de irse a la primera por eso, ajá yo lo dije rebocate, ve cuánto pues sí pero en varias monas simples a mi marido también ah, bueno mejor que con eso se volvió a estar esperando y se guardó hay que conseguir esa tela nosotros y lo hacemos nosotros sí, pues sí hay que conseguir esa tela sí, por eso vaya, ajá entonces, sapo para lo de la patina queda chivo qué le parece si inauguramos su casa con el corto oficial ya de la del listón mira que me dan ganas de venir para afuera imagínate que chuga está haciendo lo que no hicieron los decoradores mira vaya la madrina tiene una opción ajá que si le damos vuelta a los postres primero y después sí, sí sí espérenme espérenme depende si le echan una porra a la madrina sí si hace eso le digo a la madrina que te dé postre si haces eso le digo a la madrina que ni postre te dé bien, me da juro que vaya entonces sapo la inauguración de su casita sí es por el hambre la inauguración de su casita generalmente en esto tiene que estar toda la familia hay alguien más aquí de la familia chicle no te vayas a caer chicle no te vayas a caer chicle no te vayas a caer chicle mire ajá ajá no 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 me agarres no me agarres oye ma yo soy la cuarecita de cuarecita no 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 vos hambre tener muerta de hambre mire la cara ¿qué haces? no estamos hablando de quién sacala sacala pues la metida te dijo yo no te acepto como cuñado bueno como como cuarecita porque yo soy la hermana de él entonces no porque no concia hermana algo me agarra algo valga pena sí sí la chicle vaya ajá entonces entonces sapo que tal es un futuro la chicle se imagina la chicle ahora está bien enamorada es mentira la del sapo ya no se enamora este sapo vos sufriste cuando te dejó la chicle te interesa que te andaba con cinco más en ese tiempo primera novia que tenía quizás la chicle sí y dice que después se miraba en las nubes su vida era primer novia y entonces a los hombres les duele menos le dices la Johanna va a creer así somos así somos así somos así somos todos todos jajajajaja yo veo que todavía hay amor jajajaja más que todas las normas pero en realidad no es para el sapo, es para el chiclín que le está haciendo así ah para irnos así hay una así hay una así es diferente